Hola hermanos de Huella Católica, estoy aquí con Wilfred y mi hermano Willy, Wilfred Misael, alias Biblia Abierta. Yo soy Miguel Puente y estamos aquí en un chilis, cómodamente, nos vamos a tomar un rocuchino, un cafecito. Y le quiero hacer entrega aquí a mi hermano de lo que es la Biblia de Jerusalén, nueva edición manual totalmente revisada, Biblia de estudio. Que según me dicen los sacerdotes es la Biblia que más recomiendan, que es la Biblia que llevan los seminaristas cuando se preparan para el sacerdocio ministerial. Y aquí te lo hago entrega, hermano, de todo tu razón. En nombre mío y en nombre de la Iglesia Católica. Y para complementar un buen estudio bíblico, pues está el Catecismo de la Iglesia Católica. Que es un solo volumen, son dos mil años de genuina enseñanza cristiana, bíblica, conciliar, magisterial, patrística, escolástica. Y tiene, pues es una verdadera joya en la Biblia cristiana también. Aquí te lo se la entrega a mi hermano. Gracias. ¿Piló de pilón? Una bendición, es una bendición. Casi, casi de pilón me, 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 casi me regalaron, me obsequiaron en la compra de esto, me, me obsequiaron un libro del padre Ignacio Larrañaga, que es muy conocido. Este, un libro que se llama El Matrimonio Feliz. Y es para mi hermano porque, pues él está casado, yo no estoy casado. Entonces, el numerito para mí es irrelevante, el tema del matrimonio. Entonces, le hago el obsequio de esto. Y luego, en la compra de todo esto, me regalaron una taza, porque sea de la Biblia, la, 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 se llama La Libre, es la Buena Prensa, que son las de los jesuitas, aquí en Monterrey. Me regalaron esta, esta taza para, para mi hermano y se le hago, se le hago, se le hago, se le hago, se le hago para que se tome su café o lo que se quiera tomar ahí. Gracias. Entonces, muchas gracias y Dios los bendice.